A la categoría internacional, pero bueno, vamos a conocer a los ganadores en categoría internacional. Qué alegría poder saber que otros países gustan de nuestros instrumentos. Bien, señores, conocemos a tercer lugar. Bueno, lo bueno que tenemos ganadores, lo malo que no sabemos de dónde son. El jurado así lo ha, lo ha notado. Tercer lugar, Héctor Fanor Vargas del Carpio. Fuerte los aplausos, que se venga por favor hacia el escenario. No sé a qué país ha representado. Aquí lo vamos a conocer, aquí vamos a saber. Lo pregúntale por favor. Claro que sí. Héctor Fanor Vargas del Carpio. Segundo lugar, corresponde a la vieja Europa, Francia, Mathieu Langlauss, de Francia. Eso sí me acuerdo. El nombre ya es muy conocido. Mathieu Langlauss, que hace cinco años había venido a Iquile y se enamoró del charango. Ni siquiera de una mujer a Iquile y se enamoró del charango. Le enamoró las cuerdas, el sonido. Mathieu Langlauss, atención. El charango de oro, categoría internacional. En el primer reverendningar, veremos a Juan Vigenta. ¡ آah! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan Vigenta! ¡Vamos, Juan Vigenta, invito! ¡Señor Vigenta! Ahí está, ya lo tenemos presente Viajó cuántas horas de la Argentina De Mendoza, Argentina Ahí está Ya tenemos aquí a los tres ganadores Y para lo propio Pedimos fuerte los aplausos para ellos Por favor, los ganadores En la categoría internacional Invitamos al doctor Abdias Valencia Para que entregue al tercer lugar Héctor Fanor Vargas del Carpio Desde Estados Unidos Representando en tercer lugar Está únicamente haciendo presencia Porque no está don Héctor Fanor Vargas De Estados Unidos Distrito California Fuerte los aplausos Segundo lugar Invitamos a nuestro alcalde René Ortuño Se lleva el premio Francia Matthew Langlas No sé si pronuncio bien el apellido Pero se suena interesante Pero se suena interesante Está en el segundo lugar Ya haciendo la entrega correspondiente Las palabras de felicitación Y posamos para la fotito por favor Segundo lugar Invitamos a nuestra ministra Sabina Orellana Para que entregue al primer lugar Charango de Oro Categoría Internacional Juan Miguel Guzmán De la Argentina ¡Es alli Consigual! ¡Es maravillosas! ¡Fuerte! Hermano Faeda Argentina Presidente Hace una entrada correspondiente Las palabras de la invitación Valió en mi mar, llegaron desde Mendoza, trajo vinos de Mendoza y no me quitó. Bien, ahí tenemos a los tres ganadores, fuertes los aplausos, mil felicidades. Ahí posamos para la fotito. Eso, muy bien. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias a la gente que estuvo acompañándome, apoyándome durante este largo camino. Quería decirles gracias por todo. Muchas noches en ti pienso y recuerdo nuestro amor. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos, pasen por nuestra cuenta de Facebook, Instagram y también del canal de Así Hijo Pancho. Sin nada más que decir, ¡Chao! Si ahora yo me marcho, tú muy sola quedarás. Yo te amo No podré vivir sin tu amor Yo te amo No podré vivir sin tu amor Para mí ya no hay sol Y la vida terminó Si todo lo que yo amo En ti, en ti mi amor se quedará Nos amamos hace tiempo Y ahora que voy a partir Son momentos de tristeza Como nunca en mi existir ¿Por qué llegaste a mí? ¿Por qué llegaste a mí? ¿Por qué sentirte así? Si ahora yo me marcho Tú muy sola quedarás Yo te amo No podré vivir sin tu amor No podré vivir sin tu amor Yo te amo No podré vivir sin tu amor No podré vivir sin tu amor CC por Antarctica Films Argentina